Andahuaylas, yactape mamayay mama, was, was, nispang, carnaval tajallarin kuña. Yachas ganchi na pukliay dos mil dieciocho, andahuayla yactape jallarin. Caiman micha ega mungu, way, nasipas kuna war, mekuna, jarikuna, enaspang kumreke, jaban, niang, orang, niang, was, was, nispang, puri ikonko. Anchanchan, anapaik yukachun, entero, soyo, perón, nispang, kai anapacha, andahuayla, soyo, manta, pacha, paikunapak, entero, yactamondontempa, kanampunchao, puri ikoniko, kai carnaval nispang, entrada nispang, inaliata, lanzamiento, atun, atun, kachkan, participación, zapacama, yactamanta, campumanta, amurenko, delegaciones, participan napa, ñapaman, puri ikinanpa, kai carnaval, pukla nispang, imaraiko, kai carnaval, gaño gaikupa, zonjoiko, manta, Oku, yiquimanta, inaliata, atuato, no, herencia, taitai, yiquimanta, pacha, kanano, instante, jabari isako, imitarizako, inaliata, entero, soyo, perón, entero, soyo, mondontem, kai anapacha, chaerikumnaman, kai anapacha, andahuayla, soyo, man, kai hanchizpunchao, man, kai chungapunchao, mar, sukilapi, chaerimunzampakai, andahuayla, soyo, man. Alcalde andahuayla yactamanta, paitamedik, turiste nacional, extranjerroconata, xayakamo, jamu yiakia, ricu aiquchi, tuzu aiquchi, carnaval ta, Janchis punchao, chunca punchao, marzo que llaman mi canja nispa. Cay y llactapem jato jato en Pashniasua, carnaval. Cay y mantagme instituciones públicas privadas en la llamanthación culturales. Llactaron a con ache y camonco en aspancom, suma, suma, ta, jari, llanya, kuzis, callaña, toso y cunco, taqui y cunco. Saclay a llactamantapas, chayra, jams, jacom. Esas ganchinas, saclay al jatatame, erixis, jacatscan, patrimonio cultural en la nación y malayco. Ay, suma, carnaval, cascangraico. Y achas ganchina que Pukliai 2018 man mi sapankama llactamanta tu sohkuna, chayanunjaku. Y le llamanta jawa llacta con amanta. Suma, jawa, jawa, cuy mi canja.